Hola amigos, ven a celebrar el cumpleaños con mi mamita, nos queremos, acompáñenlos, vamos Hola creativos, hoy quiero empezar este video agradeciéndoles primero que todo a Dios y después a ustedes, ya que llegamos ya a los 70 mil, a más de 70 mil suscriptores en mi canal principal Y esto es gracias a ustedes Y también quiero mostrarles mi auto regalo ya que cumplí el 13 de marzo años y me regalé esta cámara Canon PowerShot G7X Mark II Vamos a abrirla, bueno yo ya la abrí, nada más les voy a mostrar Es esta Me imagino que ya la han visto, se abre por acá Y de esta manera Y con esta ahora vamos a empezar a grabar los nuevos videos Muy malo ¿Qué? ¿Lo que vas a pedir? Búscalo Ahí está en el menú No me tiro Tengo que leerlo Te voy a irnos Sí ¡No! Me dicen que se ha apagado Y del menú ¡No! Y la que se ha apagado Pero, ¿no? Me asustación De esta manera Y la que se ha apagado Es decir Que esto Y la que se ha apagado Y en la que se ha apagado Y la que se ha apagado Y ya no No, no No, no No, no Gracias a todos por acompañarnos un año más. En mi cumpleaños quiero agradecer a mis hijos y también a ustedes por formar parte de nuestra familia y espero que sigan compartiendo y viendo nuestros videos. Los queremos mucho. Pura vida. Besos.